Quiereme Quiereme Que yo te quiero De mil maneras Quiereme como a su juventud el anciano O como quiera el ciego al bastón de su mano Quiereme Sin pero en todos lados Que yo te quiero A ojos cerrados Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiéreme como quieren al viento mis alas Quiéreme que te quiero en las buenas y malas Quiéreme como al sol las colinas Que yo te quiero como no te imaginas Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, 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 quiéreme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Hoy amanece y tú no estás y la amargura me crece más Al acordarme del mal que te hice hasta mi propia sombra me maldice Y soy como moneda sin valor, soy como jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí, soy caricatura del que fui Soy como moneda sin valor, jaula estúpida sin ruiseñor Es irremediable, te perdí y caricatura me volví Frío amanece y tú no estás, el frío del alma me cala más Desesperado busco el retorno y al no encontrarlo casi me trastorno Y soy como moneda sin valor, soy como jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí, soy caricatura del que fui Soy como moneda sin valor, jaula estúpida sin ruiseñor Es irremediable, te perdí y caricatura me volví No te tengo junto a mí, soy caricatura me volví Que hermosa polca que bailamos en Reynosa No la he olvidado y jamás la olvidaré Llevo en mi mente su figurita graciosa Entre mis brazos cadenciosa y sin igual Que hermosa polca que bailamos en Reynosa Con la tambora, el bajo sexto y acordeón Al acordarme, siento un raro sentimiento Lloran mis ojos, se me alegra el corazón Y hoy cada noche que el conjunto toca polca Siempre me acuerdo del amor que yo adoré Siempre me acuerdo de mi querida Reynosa Y la huerca hermosa que en la frontera yo amé ¡Sáquenla a bailar, primo! Que hermosa polca que bailamos en Reynosa Con la tambora, el bajo sexto y acordeón Al acordarme, siento un raro sentimiento Lloran mis ojos, se me alegra el corazón Y hoy cada noche que el conjunto toca polca Siempre me acuerdo del amor que yo adoré Siempre me acuerdo de mi querida Reynosa Y la huerca hermosa que en la frontera yo amé ¡Hasta la tooña! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé, que en mis brazos ya no encuentras paz Que ya no eres feliz, y por eso te vas Vete pues, que te están esperando No me quedo llorando, me quedo deseando Que seas feliz, que no extrañes jamás Mis besos, tú que fuiste mi amor Te llevarás mis rezos, te deseo lo mejor Por mí no te preocupes Seré feliz también, pues me sobra con quien No me quedo llorando Que no extrañes jamás Mis besos, tú que fuiste mi amor Te llevarás mis rezos, te deseo lo mejor Por mí no te preocupes Seré feliz también, pues me sobra con quien No me quedo llorando Seré feliz también, pues me sobra con quien No me quedo llorando 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 Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, te olvidé ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me olvidaste, te imploré Así como me olvidaste, te olvidé Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Tengo un jacal en cuatro años Tengo un jacal en Cuatla Panaloya Tengo un jacal en Cuatla Panaloya Tengo un amor que me hace regresar Con el oro del sol, con el oro del sol Mi paz voy a comprar Mi cuatla es, donde quiero estar Que loco tal oigo silbando Aquí las vuelan a mis pies De nueva cuenta estoy soñando O es que ya llegué otra vez A mi lugar, mi cuatla Panaloya A mi habitad, mi cielo nunca gris Nunca más marcharé, quemaré mi feliz Me quedaré en Cuatla ser feliz Me quedaré en Cuatla ser feliz Tengo un jacal en Cuatla Panaloya Tengo un jacal en Cuatla Panaloya Tengo un jacal en Cuatla Panaloya O es que ya llegué otra vez O es que ya llegué otra vez A mi lugar, mi cuatla Panaloya A mi habitad, mi cielo nunca gris Nunca más marcharé, quemaré mi feliz Me quedaré en cuatlaser feliz Me quedaré en cuatlaser feliz Sé bien que es un celoso empedernido Por eso es que has negado nuestro amor Qué bien que lo has callado Qué bien que le has mentido Qué bien para los tres es lo mejor Más sé que algunas noches en tu cama En sueños te acurrucas junto a mí Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te doy Y sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Sé bien que algunas noches en tu cama En sueños en tu sonrisa en tu sonrisa En sueños te acurrucas junto a mí Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te acurrucas en tu sonrisa Y sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre Y huele a ti Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer, no eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Les voy a contar señores Un corrido que es real Esto sucedió en Juliantla, el antiguo mineral El primer día de febrero Un miércoles muy temprano Con tres balazos certeros Murió Zenón Campuzano Dicen que se nos mataban Nomás de puro placer Y a más de tres en el pueblo Ya los había hecho correr Lo tuvieron en la cárcel Le hicieron cargos de robo Toritos para el menudo Marranitas para la bobo Había peleado con Pedro Adrián, Pancho y Juvenal Pero les temblaba el pulso Y no le pudieron dar Tenía muchos enemigos Hicieron la cooperacia Decían todos sus amigos Lo mataron a la gacha Dicen que fue Filadelfo El que sirvió de padrino A mí así me la corrieron No crean que soy adivino Ya me voy No me despido No es fácil pelar la tuna Este corrido Si aguata El de Campuzano Luna Pagaron sus enemigos Hicieron la cooperacia Decían todos sus amigos Lo mataron a la gacha Ya me voy No me despido Y este verso Este pilón Aquí terminó el corrido De aquel horrendo Senor Voy a prenderle cien veladoras A Santa Inés Para que me ayude A conseguir el amor De Mayra Ya que sin veladoras No pude Voy a rezar Unos cien rosarios Que son cinco mil Aves Marías Además sirve Que me distraigo Pues pienso en ella Noches y días Si ni las velas Ni los rosarios Ni la santita Intercede Me voy del pueblo Me voy un tiempo Y que mi Mayrita Se quede Si ni las velas Ni los rosarios Ni la santita Intercede Me voy un tiempo Me voy del pueblo Y que mi Mayrita Se quede Volvo y le prendo Cien veladoras A Santa Inés Y en San Mateo Muy religioso Me estoy volviendo Aunque en verdad Nunca he sido ateo Le prenderé Cien a Santa Inés Cien a San Mateo Cien a San Antonio Hoy Si entre los tres Me hacen el milagro Le propondré A Mayra Matrimonio Si ni las velas Ni los rosarios Ni los santos Interceden Me voy del pueblo Me voy por siempre Y de mi Mayra Me despide Si ni las velas Ni los rosarios Ni los santos Interceden Me voy del pueblo Me voy por siempre Y de mi Mayra Me despide De mi Mayra Me despide Me voy del pueblo Me voy por siempre Y de mi Mayra Me despide Cuando dudes de mi amor Como alivio a tu dolor Pregúntale al viento Al oído Él te dirá Ayer le conté Quien va En mi pensamiento Cuando esté lejos de ti Antes de dudarte a mí Consulta la luna Ella no sabe mentir Ella te podrá decir Que a ti Que a ti Te quiero Te quiero Más que a ninguna La luna Conoce Mi sentimiento Sabe que Tu base Es mi pensamiento El viento Lo sabe Y sabe la luna Saben que Te quiero Más que a ninguna Más que a ninguna Más que a ninguna Más que a ninguna Dudes de mi amor Como alivio a tu dolor Recuerda mi canto Y no olvides por favor Que sin ti Sin tu calor Yo sufro Otro tanto Cuando esté lejos de ti Antes de dudarte a mí Consulta la luna Ella no sabe mentir Ella te podrá decir Que a ti Te quiero Te quiero Más que a ninguna La luna Conoce Mi sentimiento Sabe que Tu base Es mi pensamiento El viento Lo sabe Y sabe la luna Saben que Te quiero Más que a ninguna 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 Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Ha sabido cautivarme Tu juventud endulza Lo amargo de mis años Tú has hecho que realice El más caro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me despelo Eres una coqueta Sabes de tu hermosura Sabes si te fascina Darle cuenta Esta mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho Que jugar es un pecado? Si un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me despelo Todo se hace Kiko Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me despelo Ya te perdí al cielo Otra vez me encuentro solo Ahora sin ti Mi mundo se oscureció Y buscaré en las penumbras La más negra de las noches Para llorar entre sombras Porque me encuentro sin ti Porque me encuentro sin ti Y tarde me doy cuenta Que siempre he sido tuyo Hoy venciendo el orgullo Mi corazón te implora Que regreses a mí Y buscaré en las penumbras La más negra de las noches Para llorar de las noches Para llorar entre sombras Que regreses a mí Que regreses a mí Que bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero Que bonitos Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita que yo quiero Que bonita chaparrita Que bonitos rabios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quieras Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que codiciado el oro Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita que yo quiero Que bonitos rabios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quieras Tanto como yo la quiero Como río que se escapa sin volver Aunque el campo todavía tenga sed El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor Como abeja que aunque pica deja miel Como luna que se esconde a la noche Sé el amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor Como nube que se aleja sin voltear A mirar las flores A mirar las flores que regó al pasar El amor, el amor Traficante de besos, el amor Oh, 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 oh El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor Los rosales que estaban en el patio De la casita que compré con tanto amor De la casita que pagué con sacrificio Y a los rosales no tienen ni una flor Solamente quedaron las espinas Causa penas la casita da dolor Los ladrones rompieron las ventanas Un loco ha roto nuestro amor Los ladrones rompieron las ventanas Que pena yo acabé con nuestro amor Que pena, que pena Que pena la casita da dolor Que pena, que pena Que pena yo acabé con nuestro amor Los bambús que antes se erguían en la puerta Ya se doblaron resignados a morir Por la ventana hoy caída y siempre abierta Cuenta un vecino que un sueño vio partir Solamente quedaron los recuerdos Y hay unos nardos que no se han de secar ¿Por qué voy a dejarlo con mi amor? Porque voy a regarlos con mi llanto Hasta morirme o hasta verte regresar Porque voy a regarlos con mi llanto Que pena, que pena yo acabé con nuestro hogar Que pena, que pena Que pena, como no voy a llorar Que pena, que pena Que pena yo acabé con nuestro hogar ¡SUSCRÍBETE! Siempre de mi abismo Porlico Y FX Porlico Este bien Aquí Corpo También Anda levantado en armas Mi corazón contra el tuyo Anda buscando acabarte esa vanidad y orgullo Anda levantado en armas Y aunque ande herido no cede O te rindes o te calmas hoy se verá quien más puede Anda levantado en armas porque ya no pudo ser Que siquiera soportando tu orgulloso proceder Anda levantado en armas con justicia y con razón Porque no nació pa' esclavo mi rebelde corazón Anda levantado en armas Mi corazón contra el tuyo Anda buscando matarte Es salvar mi nadie orgullo Anda levantado en armas porque ya no pudo ser Que siquiera soportando tu orgulloso proceder Anda levantado en armas con justicia y con razón Porque no nació pa' esclavo mi rebelde corazón Que siquiera soportando tu orgullo Que siquiera soportando tu orgullo Ya viví el dolor de tu partida, ya probé el llanto que derrame, para que regresas a mi vida, vienes a inquietarme para que, se bien la pena que representa, el haber vivido tu traición, eres mi pasado eres mi afrenta, eres mi más amarga canción vete, date la vuelta, mejor vete, papadotito al carete, vete mejor vete, date la vuelta y mejor vete, papadotito al carete vete mejor todavía recuerdo tu abandono, cuando toda el alma te entregue, si esto te complace te perdono, ahora por favor aléjate vete, date la vuelta mejor vete, papadotito al carete, vete mejor vete, date la vuelta mejor vete, papadotito al carete, vete mejor vete ojitos de golondrina cachetitos de manzana nunca dudes nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama ojitos de golondrina, risueños y bailadores nunca dudes que tu eres el amor de mis amores si vengo a verte si vengo a verte cada semana porque no puedo, porque no puedo cada mañana si vengo a verte cada ocho días son muchas noches son muchas noches que paso lejos, tristes y frías ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando ojitos de golondrina, risueños y bailadores ya me voy nunca me olvides, ya me voy en ti pensando ojitos de golondrina, risueños y bailadores nunca olvides que tu eres el amor de mis amores si vengo a verte cada semana porque no puedo, porque no puedo cada mañana si vengo a verte cada ocho días son muchas noches que paso lejos, tristes y frías ojitos de golondrina, ya me voy con mi cariño jugaste en rata Con mi cariño jugaste ingrata y jamás te lo voy a perdonar Ayer muere el que ayer lo mata Ayer muere el que ayer lo mata y sabía que te iban a traicionar Ahora regresas como regresan, ahora regresas como regresan Con su vaiva en las olas del mar Si el viento en las olas se hace brisa, el viento en las olas se hace brisa Y la risa en ti se te hizo pena Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Que, que, jamás Con mi cariño jugaste tonta Con mi cariño jugaste tonta A ver si te sirve la lección Fuiste con él, fuiste con la finta Fuiste con él, fuiste con la finta Y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan La colondrina se averanear Si, si Tus falsos besos no me interesan Ni tus caricias, ni tus promesas No creo en ti, así es que a volar Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida